¡Vamos! 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 ¡Ganó el doble allá! ¡Ganó el doble allá! ¿Cómo íbamos? Campeón Interclub Campeón Interclub ¡Ganó el doble! ¡Ganó el doble! ¡Ganó el doble! ¡Para, para! ¡Vamos! Campeón Interclub ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Bien, chicos! ¡Un espectáculo! ¡Vamos! ¡Acá están las tres victorias! ¡Vamos! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Sí, señor! ¡Flatys Pro con final feliz! ¡Flatys Pro con final feliz! ¿Cómo fue el partido? ¿Cómo fue el partido? ¿7, 5, 6, 2? ¿Cómo fue el partido? ¡Bueno! ¡Sensaciones del partido! ¡Estuvo muy bueno! ¡Estás el modesto! ¡Yo quiero polémica! ¡Yo soy real! ¡Un puterío! ¡Un puterío! ¡Un putero! ¡Un putero! ¡Un putero! ¡Ya estaba todo también! ¡Fírmeme la cámara! ¡Fírmeme la cámara! ¡Soy un gato! ¡Me dejá! ¡Yo voy a buscar las pelotas! ¡Ven acá! ¡Yo voy a buscar las pelotas! ¡La sensación del partido! ¡Como le dije a los otros dos chicos! ¡Mirá! Estaba regaliente con un pelotudo que gritaba allá! ¡Inferma! ¡Sos una nincha del brazo! ¡Sí! ¡Fútbolero! ¡Pero una futbolera! ¡Bueno! ¡3-0 gato! ¡Vamos! ¡La concha del oro! ¡Miren esto se transpida la camiseta! ¡Miren lo que es esto! ¡No! ¡La puta que los pides! ¡Somos campeones! ¡Ladio! ¡Somos campeones! ¡3-0!